Cómo duele el día nublado, cómo el tiempo es tan pensado, sí, porque a diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien duele en los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora estás lejos hasta el universo muerto. Cómo fue que yo dejaste de querer, te olvidaste de ale, de nuestras miradas de nuestra piel. No te duele es mi parte, lo que fue perfecto y acordado fiel. Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. Ay, 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 cómo me duele perderte. Qué pequeño seas el cielo, y me llandes del deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero si hace el frío, como hoy en mis sufrimientos, yo no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora estás lejos hasta el universo muerto. Cómo fue que tú dejas querer querer.